¿Sabías que la universidad cuenta con un laboratorio de enfermería? Es el espacio ideal en donde los alumnos de la licenciatura en enfermería pueden realizar prácticas que les ayudan a aprender y reforzar técnicas. Este lugar cuenta con consultorio, área de hospitalización, área de esterilización de materiales, quirófano y pediatría. Así como con maniquís, modelos anatómicos, mobiliario y equipo de hospitalización y médico quirúrgico. Su horario de atención es de 7 a 3 de la tarde. Ahora ya conoces las principales herramientas con las que formamos Profesionales con Valor.